Bueno, estamos en una clase online de Timple y estamos viendo un recurso que puede ser muy útil para muchos de ustedes y es el aprovechamiento de dedos comunes que yo siempre estoy hablando de eso y lo estamos trabajando en la partitura de Mazurka de Gala. Estamos hablando, bueno, en el tercer compás y cuarto, ¿no? que sería esto. Bien, esta partitura está con el canario para Timple Solista y está el solfeo de la tablatura, ¿no? Y viene de manera sencilla y ahora lo que estamos haciendo es metiéndole algunos rasgueos por medio y eso, ¿no? Bueno, pues a lo que vamos es, aquí vamos a rellenar este espacio de aquí con el rasgueo de Sol menor. Bien, este es el acorde de Sol menor y perfecto. Entonces, la idea es aprovechar estas digitaciones, estos dedos comunes, por ejemplo, el Sol que hacemos aquí y el Si bemol que hacemos aquí, con estos dedos, voy a hacerlo en otro color, en azul. Este Sol de aquí y este Si bemol de aquí, dejarlo colocado. Tenemos aquí la tablatura. Sol, lo dejo puesto. La al aire, lo dejo puesto. Si bemol, lo dejo puesto y ya solamente tengo que colocar este dedo 3, este dedo 2 de aquí, del acorde de Sol menor, el re, para que el acorde ya esté colocado y meter el rasgueo. Eso nos evita hacer esto. Y después, a última hora, corriendo deprisa, colocar toda la posición. Con eso lo que hacemos es evitar, quitar probabilidades de error. Cuanto menos probabilidad de error tengamos en la partitura y a la hora de tocar, pues menos nos vamos a equivocar. Eso es matemática. Así que eso es un trucazo muy interesante.